Te quiero sombra, te quiero sombra Vamos agarrando parejitas señoras y señores Quiero que le presten atención a este número Dice, oye Davidcito me gusta como hablas Oye Davidcito me gusta como hablas Para las sombras familias Para el Miguel y el Guapi Babys y Pedro Nantes Vamos agarrando parejitas señoras y señores Quiero que le presten atención a este número Quiero que le presten atención a este número Quiero que le presten atención a este número La hermosa aceita Maluma, el zapo en la mano de mi caro, el guión La ropa abérica, la vicarrales, Benito El cachis, el cuco El bumbio, los cinco, el brutus Los hermanos, ellos, los papis de Naciones, la banda Contigo Siempre 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 Para la gente de Calera, señoras y el boni contigo papi Siempre 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 O te calmas O te anexamos O te anexamos, culero Oye Davidcito me gusta como hablas Para las chicas de la zona, su nexi, vicky y fresa Somos profesiones, la Barbie El competencia, el perrito, el joven El pucio, el rayo, el santano, los joven y el de San Miguel El mito, el peluchín, el cuerco, duques y los legales Para el monja y los hijos de Caro Quintero Contigo Oye Davidcito me gusta como hablas Sabroso Para el famoso Randy's Bull Ultimo Para mi comadre marido, para siempre la sombra Para la brasa, la cereza, vicky, lexi Y marionita de samba, contigo Siempre 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 Para las chicas, sombras, samurais, las cruces Carmen, Elisa, Olivia Para la sombra, para el vino, los llenos del alto Allá en Los Cabos Allá en Los Cabos Allá nos vemos en Los Cabos 24 en Agosto Ya tengo lista mi tanga y mis salvavistas Y salve 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 del dictador Salve 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 para los que haces 1, 2 y 3 6 y 2 todos peluches de guerra charlo, manegí, pichurro, botis el marino, las guarnes, brunes y 6 para la risica, dejen de bailar se vienen a reportar manitos zombies todos tienen el chafel de pe llevarles de salida, todos los chagos de género, se jalan a la doble C el famoso Pepe el compañero de Paquito, el escape, el play y el Cesar Sansomiel, el cepillo, fresa el mijón, el broso y la vela, el abuelo el chaval, el rayo y el copete el chema, mucho perro el choc y carranza, el bonino, el famoso Chapa todos los morros de la María, siempre las sombras producciones esa noche producciones el sabrosico para el famoso Danis Boys y dice sabroso Lleva la banda que manda a los hermanos sellos la bichona, el cachimero, el boluque el cubo, el junior, el padrino de la banda, de la quinta comandante, yo, la hermosa Danis la ranita de caleas, mi tía, Chacala para el chino para el junior, Jerry Valdés puro, pero, puro chico, chico, chico para el mosquesito mi compadre para la chica, yeye oye, Davidcito me gusta como hablas para la chica son azul, leche, piqui, presta y su mambo son de la Barbie compite el perro de Llobe el pulso de radio de Satan los Giovanni el San Miguel el mito pelucho en el puro los jugos de caroquintero siempre en la sombra esa noche la mascarita que fue todos los chicos de Nato siempre en la sombra la sombra para la famosa Bonnie Buster para mi cobarde la Tania para el Miki para el Miguel para el Wampi todos los bebés y perdonables a Solamago sabrosos oye, chiquitos que bonita rola le hicieron a la sombra si, si, si los ojos bajaron con la cara zapata donde la yo cuasi con el señor Ose Puguetas y mi comadre la chayo ahí que bonita rola para mi comadre Marito Bar